Y es tu cerebro que manda información a tus manos. El arte femenino es lo que puedo yo exteriorizar. Para mí es muy importante y qué bueno que me das la oportunidad. Yo siempre no hablo de mis planes porque Dios siempre me los echa a perder. Yo respeto todas las técnicas y yo respeto profundamente. Y bueno, siempre estando mejor. Entrevista completa de Marifer Centeno a Juan Gabriel este año 2023. Gracias a ti pude reaparecer. En su programa la grafóloga presentó un audio en donde aseguraba que el cantante estaba vivo. Y le daría una entrevista en exclusiva para su canal de YouTube. Cosa que finalmente sucedió. El pasado 28 de agosto se cumplieron 7 años de la supuesta muerte del divo de Juárez. Sin embargo hoy se sabe nunca partió al cielo y Marifer Centeno tuvo la exclusiva de la reaparición. Este fin de semana Juan Gabriel volvió a ser tendencia. Después de que la grafóloga Marifer Centeno compartiera una serie de audios en sus redes sociales. En los que el artista reveló estar vivo y haber fingido su propia muerte. Además de que le daría la exclusiva de reaparecer en su programa. Desde ese momento se tejieron especulaciones acerca de la posibilidad de que el intérprete de querida ideara su propia desaparición. Los audios compartidos revivaron esta polémica y prendieron las alarmas entre los devotos seguidores de Juan Gabriel en todo el mundo. A través de sus redes sociales Marifer Centeno presentó una serie de grabaciones en las que Juan Gabriel anunció su regreso a los escenarios. Y confirma que había mantenido en secreto su supervivencia durante todos estos años. Mis amores, soy Juan Gabriel y a todos los fans que esperan mi regreso les informo que ha sucedido. Quiero decirles que Joaquín Muñoz ha sido mi protector y cuidador durante todo el tiempo que fingí mi muerte. También quiero desmentir a Marta Figueroa ya que jamás me contactó para el documental que está produciendo. Mis amores, soy Juan Gabriel. A todos los fans que esperaron que regresara, pues sucedió. Quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo. Estos misteriosos audios también fueron transmitidos en el programa Grafos y Gestos, conducido por Centeno. Sin embargo, muchos dudaron que dichos audios fueran reales. Él me ha mantenido y me ha cuidado. Y también quiero desmentir a Marta Figueroa por qué no me contactó jamás para hacer un documental que está saliendo. Daré mi primera entrevista a Grafos y Gestos a las 5 de la tarde por Radiofórmula y Telefórmula. He regresado y tengo mucho que decir. Nos vemos a las 5 de la tarde. Hasta que de forma impactante el día de hoy, Juan Gabriel acudió de cuerpo presente al programa de la grafóloga, quien por primera vez no pudo controlar su lenguaje corporal pese a ser experta en ello, ya que quedó sumamente impactada de tener a Gabriel con vida frente a frente. Público, ustedes saben que soy experta en lenguaje corporal y puedo manipularlo para parecer otra cosa, pero esta vez las emociones son tan fuertes que no puedo contener mis sentimientos. Estoy impactada. Está aquí el gran divo de Juárez, Juan Gabriel. Los audios resultaron ser reales y sí me dio la entrevista. Está con vida. Sigue entre nosotros y hablará hoy en exclusiva de por qué finchó su partida hace 7 años. Mis amores, de verdad por primera vez mis emociones me rebasan. Es algo que jamás pensé vivir, pero estoy emocionada de tener aquí al divo para que explique su farsa del 2016. Comentó Marifera al borde del llanto. En total fueron 3 horas donde Gabriel contó su verdad y si bien nos reveló detalles, explicó que gente muy poderosa lo obligó a esconderse, pero ahora ha podido reaparecer gracias a la seguridad presidencial que le brindaron y mencionó en breve se mostrará ante su público con un concierto que dará en el Zócalo Capitalino el próximo 15 de septiembre, donde volverá a entregarse a su gente y regresará de forma oficial a los escenarios luego de 7 años escondido al fingir su deceso.